Este se llama Atraco a un riñón, ok, 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 muy, muy casa de papel, pero bueno, este relato también tiene infinidad de variantes, pero el principio es el mismo, un hombre se deja seducir por una mujer hermosa o tiene sexo con una meretriz, a la mañana siguiente se despierta sin recuerdo alguno de la noche anterior y descubre una sospecha cicatriz a la altura del riñón. Vícero, que estará entonces a merced del mejor postor en el mercado negro. La moraleja no puede ser más clara, ¿verdad? A veces en el lugar de desesperarse, sin un riñón se despierta con un mensaje, bienvenido al club del SIDA. Ah, un clásico de la Rosa de Guadalupe. No, de mujer casos de la vida real, de mujer casos de la vida real. Una generación antes. Y casi siempre ha... ¡Qué violento! ¡Qué violento era mujer casos de la vida real, eh! Tenía unos casos, no mames, yo me acuerdo de niño viendo uno donde a un morro lo secuestran y le quitan los ojos. Era gor, gor en televisión nacional casi, casi. Y tela abierta. Y tela abierta. ¿Qué estás viendo, mamá? Es decir, ¿qué pedo? Y bueno, continuó. Ha entrado a una tienda y su pareja, al ver que no salía, se asoma y le dicen que ahí no hay nadie. El marido o la amiga o mujer o novia en cuestión acude a la policía que al llegar se encuentra a la víctima atada y almordazada a punto de extraerle un riñón para el tráfico de órganos. El tráfico de órganos es un elemento básico de la ficción de terror y verdad. No sabía eso, pero sí, no manches, no sabía eso. Imagínate entrar así a todo moda y después que te encuentran ahí todo así. No. Todo moda. No sé, o líneas, que a mucha gente le gustan líneas. Este, pero sí, no, no mames. O sea, está cañón, ¿no? ¿Ustedes intercambiarían un riñón por un buen sexo o algo así? No. No, por supuesto que no. El sexo de su vida, así que digan nunca más en su vida. No. Mira, pueden vivir con un riñón, ¿eh? Está, está este. Claro, también puedo vivir con dos y sin ese sexo de vida. Me agrada mucho más la idea. Puedo presidir de. No creo que lo valga. Exacto. Sí, ese era un clásico, ¿no? Esa leyenda sí me acuerdo mucho que la había escuchado. Ajá. Sí. Más de niño, como de que despertabas en una bañera. Para empezar, en México no hay bañeras. Bueno, ahí vamos a empezar. Entonces aparece, estarías tirado en la regadera o algo así. Creo que es mucha consideración que estés en una bañera con hielos y no más. No creo, en México sería algo más salvaje, pienso yo. Güey, pero ¿cómo te? Pero sí. ¿Cómo te quitan el riñón, aparte? O sea, que no sé, o sea, está cañón, ¿no? O sea, despertarte, pero, o sea, te podrían infectar. O sea, ¿sin matarte? Sí. Sin matarte, este, no creo que haya muy buena... Tendría que ser un médico, un especialista. Así como muy casa de papel, ¿no? Que prendieron. Que considerado que te dejó vivo, o sea, y que te dejó con un riñón, pues ya te mata y te saca los dos. Ya de una vez que te saquen los dos, ¿para qué te deja vivo? Ya te saca todos los órganos. Exactamente. Pues sí, nunca escucharon la de la niña, que había una, que se había perdido una niña y que luego la encontraban tirada y que estaba vaciada, o sea, no tenía ningún órgano. ¿Cómo crees? No, escucharon. Nunca escucharon, o sea, obviamente, pues, así, cambia de lugar en lugar, ¿no? Pasó en todos los lugares del país, pero sí me acuerdo de niño haberlo escuchado. Exacto. Me acuerdo de niño haberlo escuchado y así de, ay, no, ya no quieres salir, ¿no? Es clásica historia para que no salgas de tu casa. Entonces, pienso yo. No, pero ese sí está más agresivo, ¿no? O sea, aunque sea ya te dejan vivo. Ah, bien claro. Y así, o sea, ya regresas sin un riñón, ¿no? Pero pues ya después ya no puedes regresar sin te vacían todo. Está muy considerado, claro. Es como de, bueno, te vamos a dejar vivir, ¿no? Para que sepas lo que se siente vivir sin un riñón. Están haciendo con conciencia, por favor, amigos. Exacto. Conciencia de la donación de órganos. Exactamente. No voluntaria. Ay, Dios mío.